Él siempre fue un fresita, desde el chamaquito Todos sabemos que le copió la trenza a Raulito Lo más entretenido de que el sol y fue el pesito Ojalá este año se le dé subir solito Todos los días son wake and bake Con la pan y la steak Hay de la otra portada porque Tú y B Le damos banda a los fake Bote y tú eras un conflate Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter, dale ronken Estás cagao John Wick con sus perros te están buscando Me enteré que el tour que anunciaste no está llenando Mi banco over way callando boca Soy bien harden Ojalá en el calentón los míos nunca falten Cuando te pilles tú vas grabao Open season pa'l venao A la nena le encanta como baila Raul Fiel al bofetón que te tengo apuntao Mantente escribiendo a la otra pa' que hagas chavo Nada prestao aquí está todo pago Yo lo digo y también lo hago Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and break Con las band y las cake Ella la otra portada a bogus Le damos banda a los frey Bote y tú era un confray Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronker Hombre del año Llama a GQ pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puede solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey Te tenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe Es que explique el estanque 105 soldados en seis meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá mamá me crece Ustedes se varían Aunque sean peces Me viste y sacaste banderas blancas Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabes que soy la pampa Rolling Stone Dos trías pulmón En la Río Listón No te vas mi son Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices Quién te escribió el verso de 9-11? Yo mi baby Somos como J.C.B. 11 Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una sin papeles Estaba todo tuiré Hablando de las miles Show que tú tienes Afrodisíaco Viceversa Todavía siguen en los charts Tu disco lo usaron de free Pero nadie lo ha vuelto a escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con las bandas en el skate Ella la otra portada a Bogue Tú y B Le damos banda a los fake Vos titularon con Frey Sacamos a pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken A ver Rao ¿Qué se siente tener viceversa 20 semanas seguidas en los Top Chats? ¿Cómo se siente haber descubierto Que Rao ¿Cómo se siente haber llenado Cuatro ocho liceos corridos? ¿Cómo se siente ser el H&M actualmente? Un sex symbol Un sex symbol ¿Qué piensas en la portada de la tiradera de...? Pues, ¿qué les puedo decir? Prendí un felicito Y esta la escribí como media hora El que está detrás de todo esto se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es El Zorro El que compone casi todo Produce, dirige todos sus proyectos Pues, claro A veces colaboramos con otras ideas Pues, claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los sensei Que somos más de 15 Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira de los 100 y pico shows Hemos tenido una agenda muy ocupada Muy ajetreada Estamos de Navidad Y quiero regalarle un poquito de pauta al niño Ustedes saben que de eso está hecha su carrera Le dicen el joseador de pauta AKA el mamón del género No tenemos que mencionar la mujer de nadie Ella no tiene la culpa de estar con un sabandija Y pues nada, les deseamos el bien también Feliz Navidad y prospero año nuevo Por ahí viene TrapKey a romper Estamos aquí y no nos escondemos Me avisa pa' ver, ¿no? Me avisa pa' ver, ¿no? TrapKey a romper TrapKey a romper Con la pang y la skate A la nena le encanta como baila Raúl Fiel al bofetón que te tengo apuntao' Mantente escribiendo a la otro pa' cagas chavo Nada prestao' aquí está todo pago Yo lo digo y también lo hago Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con la pang y la skate Ella la otra portada boge Le damos banda a los frey Bote y tú era un confray Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter, dale ronker Hombre del año, llama GQ pa' que me retrate Tú no das palo, tú eres un cargabate Ni usando corcho, la sacas del parque No puedes solo, que alguien lo cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey, detenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe es que explique el estanque 105 soldados en seis meses Baby, vamos a hacerlo antes que el show empiece Mientras mamelo, mamá, mamá me crece Ustedes se varían aunque sean peces Me viste y sacaste bandera blanca Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Dos, tres, a pulmón En la río un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices quién te escribió el verso de 911? Yo mi baby, somos como J.C. Beyoncé Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión una sin papeles Estaba a tu Twitter hablando de las miles shows que tú tienes Afrodisiaco, viceversa, todavía siguen en los charles Tu disco lo usaron de freebie, nadie los ha vuelto a escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and baby Con la band y la skate Ella la otra portada a boge Le damos banda a los fake Vos titularon con Frey Sacamos a pasear lo del bunker Con mi honker Dale ronken ¿Qué se siente tener viceversa? Veinte semanas seguidas en los top chats ¿Cómo se siente haber descubierto? ¿Qué es lo que se siente haber llenado? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se siente? Un sex symbol ¿Qué piensas en la portada de la tiradera de...? Pues, ¿qué les puedo decir? Prende un fleecito y estar escribí como media hora El que está detrás de todo esto se llama El Zorro Síganlo en Instagram, el que es El Zorro El que compone casi todo Produce, dirige todos sus proyectos Pues, claro, a veces colaboramos con otras ideas Pues, claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los sensei Que somos más de 15 Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira de los 100 y pico show Hemos tenido una agenda muy ocupada Muy ajetreada Estamos de Navidad y... Quiero regalarle un poquito de pauta al niño Ustedes saben que de eso está hecha su carrera Le dicen el joseador de pauta A.k.a. el mamón del género No tenemos que mencionar la mujer de nadie Ella no tiene la culpa de estar con un sabandija Y, pues, nada, les deseamos el bien también Feliz Navidad y próspero año nuevo Por ahí viene Trapkey a romper Estamos aquí y no nos escondemos Me avisas pa' vernos Trapkey a romper El siempre es pufrecita Desde el chamaquito Todos sabemos que le copió la trenza a Raulito Lo más entretenido de que Chorri fue el besito Ojalá este año se le dé subir solito Todos los días son wake and bake Con la pan y la skate Hay en la otra portada a boker Luis B Le damos banda a los frey Bote y tú eres un conflake Sacamos pasearlo del búnker Con mi honker Dale ronken Estás cagao John Wick Con sus perros te están buscando Me enteré que el tour que anunciaste No estás llenando Mi banco over way callando boca Soy bien Harden Ojalá en el calentón Los míos nunca falten Cuando te pilles tú vas grabao Open season pa'l venao A la nena le encanta como baila Raul Fiel al bofetón que te tengo apuntao Mantente escribiendo a la otra Pa' que hagas chavo Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo y también lo hago Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenían que hacer Albo con celas dejamos caer Todos los días son wake and break Con la bang y la skate Ayer la otra portada boge Louis V Le damos banda a los frey Bote y tú eres un conflake Sacamos pasearlo del búnker Con mi honker Dale ronken Hombre del año Llama GQ pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puede solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey Detenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe Es que explique el estanque 105 soldados en seis meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá mamá me crece Ustedes se averían Aunque sean peces Me viste y sacaste bandera blanca Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Doctria pulmón En la río un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices Quién te escribió el verso de 9-11? Yo mi baby Somos como J.C.B. 11 Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una sin papeles Estaba todo tibre Hablando de las mil De show que tú tienes Afrodisiaco Viceversa Todavía siguen en los chajal Tu disco lo usaron De freebie Nadie lo va a fuerte escuchar Las babies dicen Que yo sí soy la presión Todas quieren chingar En mi cuarto Prendan Philly Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón Se lo dejamos caer Todos los días Son wake and bake Con la bang y la cake Ella la otra portada Bugger Luis B Le damos banda a los frey Vos y tú eras un confray Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronken Pero Rao ¿Qué se siente tener Viceversa 20 semanas seguidas En los Top Chats? ¿Cómo se siente haber Descubierto Que el otro Sonido de la llena ¿Cómo se siente haber Llenado 4, 8, 10 Corrido? ¿Cómo se siente Sería la chance Para jugar actualmente? Rao 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 ¿Qué piensas Respecto de la tiradera De Pues ¿Qué les puedo decir? Prendí un freecito Y esta la escribí Como media hora El que está detrás De todo esto Se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es El Zorro El que compone casi todo Produce directo Sus proyectos Pues claro A veces colaboramos Con otras ideas Pues claro que sí Si yo quiero que todos los míos Coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los senseis Que somos más de 15 Y todos tenemos Más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira De los 100 y pico shows Hemos tenido una agenda Muy ocupada Muy ajetreada Estamos de Navidad Y quiero regalarle Un poquito de pauta Al niño Ustedes saben que De eso está hecha Su carrera Le dicen El joseador de pauta A.k.a. El mamón del género No tenemos que mencionar La mujer de nadie Ella no tiene la culpa De estar con un sabandija Y pues nada Les deseamos el bien también Feliz Navidad Y prospero año nuevo Por ahí viene TrapKey A romper Estamos aquí Y no nos escondemos Me avisa pa' ver Y no nos escondemos No, no nos escondemos El siempre fue un presita Desde el chamaquito Todos sabemos Que le copió La trenza a Raúlito Lo más entretenido Da que el choní fue el pesito Ojalá este año se le dé subir solito Todos los días son wake and wake Con la pan y la cake Hay otra vuelta de la boga Luis B Le damos banda a los frey Vos titularon con Frey Sacamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken Estás cagao John Wick Con sus perros te están buscando Me enteré que el tour que anunciaste No estás llenando Mi banco overway callando boca Soy bien harden Ojalá en el calentón los míos nunca falten Cuando te pilles tú vas grabao Open season pal venao A la nena le encanta como baila Rao Fiel al bofetón que te tengo apuntao Mantente escribiendo a la otra Pa' que hagas chavo Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo y también lo hago Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con la bang y la cake Hay otra vuelta de la boga Luis B Le damos banda a los frey Vos titularon con Frey Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronker Hombre del año Llama GQ pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puedes solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey Detenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe Es que explique el estanque 105 soldados en 6 meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá mamá me crece Ustedes salvarían aunque sean peces Me viste y sacaste bandera blanca Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Doctria pulmón En la río un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices Quién te escribió el verso de 9-11? Yo mi baby Somos como Jayce y Beyoncé Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una sin papeles Estaba a tu Twitter Hablando de las miles de shows Que tú tienes Afrodisiaco Viceversa Todavía siguen en los charles Tu disco lo usaron de free Nadie los ha vuelto a escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi puerta Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al vocón se la dejame caer Todos los días son wake and bake Con las bandas y la skate Ella la otra portada a Bogue Tú y B Le damos banda a los Frey Vos titularon con Frey Sacamos a pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken ¿Qué se siente tener viceversa? 20 semanas seguidas en los Top Chats ¿Cómo se siente haber descubierto Qué visto en los Top Chats? ¿Cómo se siente haber llenado Cuatro ocho liceos por río? ¿Cómo se siente ser el H1 Súper 1 actualmente? Un sexismo Un sexismo Que piensa en la portada De la tiradera de Pues, ¿qué les puedo decir? Prendí un felicito Y esta la escribí como media hora El que está detrás de todo esto Se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es el zorro El que compone casi todo Produce, dirige todos sus proyectos Pues, claro A veces colaboramos con otras ideas Pues, claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los senseis Que somos más de 15 Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira de los 100 y pico shows Hemos tenido una agenda muy ocupada Muy ajetreada Estamos de Navidad Y quiero regalarle un poquito de pauta al niño Ustedes saben que de eso está hecha su carrera Le dicen el joseador de pauta AKA el mamón del género No tenemos que mencionar la mujer de nadie Ella no tiene la culpa de estar con un sabandija Y pues nada, les deseamos el bien también Feliz Navidad y próspero año nuevo Por ahí viene TrapKey a romper Estamos aquí y no nos escondemos Me avisa pa' vernos Me avisa pa' ver, ¿no? Con las bandas y las que hay Me encanta como bailas, Raúl Fiel al bofetón que te tengo apuntao' Mantente escribiendo a la otro pa' que hagas chavo' Nada, pero esta guaquita to' pago' Yo lo digo y también lo hago Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con las bandas y las que hay Ella la otra portada boge Luis B, Río en A Le damos banda a los frey Vos titularon con frey Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter, dale ronker Hombre del año, llama GQ pa' que me retrate Tú no das palo, tú eres un cargabate Ni usando corcho, la sacas del parque No puede solo que alguien lo cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey, detenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe es que explique el estanque 105 soldados en seis meses Baby, vamos a hacerlo antes que el show empiece Mientras mamelo, mamá, mamá, me crece Ustedes salvarían aunque sean pedesos Me viste y sacaste banderas blancas Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Doctria, pulmón En la Río, un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro, entonces ¿Por qué no dices quién te escribió el verso de 9-11? Yo mi baby, somos como J.C. Beyoncé Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Unas son papeles Estaba a tu Twitter Hablando de las miles de shows que tú tienes Afrodisiacos, viceversa Todavía siguen en los chajal Tu disco lo usaron de free Nadie lo va a fuerte escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and baby Con las bandas y la skate Ella la otra portada boge Le damos banda a los frey Vos titularon con frey Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronken ¿Qué se siente tener viceversa? Veinte semanas seguidas en los top chats ¿Cómo se siente haber descubierto ¿Cómo se siente haber llenado Cuatro ocho viseos corridos? ¿Cómo se siente? Un sexismo Un sexismo Pues qué les puedo decir Prendí un fleecito Y esta la escribí como media hora El que está detrás de todo esto Se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es El Zorro El que compone casi todo Produce directo en sus proyectos Pues claro A veces colaboramos con otras ideas Pues claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los sensei Que somos más de quince Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira de los ciento y pico show Hemos tenido una agenda muy ocupada Muy ajetriada Estamos de navidad y Quiero regalarle un poquito de pauta al niño Ustedes saben que de eso está hecha su carrera Le dicen el joseador de pauta A.k.a. el mamón del género No tenemos que mencionar la mujer de nadie Ella no tiene la culpa de estar con un sabandija Y pues nada Les deseamos el bien también Feliz Navidad Y prospero año nuevo Por ahí viene TrapKey a romper Estamos aquí y no nos escondemos Me avisas pa' ver, ¿no? El siempre fue presita Desde el chamaquito Todos sabemos que le copió la trenza a Raulito Lo más entretenido de que Chorri fue el besito Ojalá este año se le dé subir solito Todos los días son wake and bake Con la pan y la steak Calle la otra portada, boker B.I.B. B.I.B. Le damos banda a los fake B.I.B. B.I.B. Y tú era un conflake Se acabamos a pasear lo del bunker Con mi hunker Dale ronken Está cagao John Wick Con sus perros te están buscando Me enteré que el tour que anuncia Este no está llenando Mi banco over way Callando boca Soy bien harden Ojalá en el calen Todos los míos nunca falten Cuando te pilles tú vas grabao Open season pa'l benao A la nena le encanta como baila Raul Fiel al bofetón que te tengo apuntao Mantente escribiéndole a otro pa' que hagas chavo Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo y también lo hago B.I.B. Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con la bang y la skate Ella la otra portada Boge Louis V Rick Owen Le damos banda a los frey B.I.B. B.I.B. Y tú era un confray Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronque Hombre del año Llama a GQ pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puedes solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey Detenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe Que explique el tanque 105 soldado en 6 meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá mamá me crece Ustedes se varían Aunque sean pesos Me viste y sacaste banderas blancas Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tú RD sabes que soy la pampa Rolling Stone Dos trías pulmón En la río un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices ¿Quién te escribió el verso de 911? Yo mi baby Somos como J.C.B. 11 Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una sin papeles Estaba todo Twitter Hablando de las miles Show que tú tienes Afrodisíaco Viceversa Todavía siguen en los chajal Tus discos lo usaron De freebie Nadie los ha vuelto a escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and bake Con la bang y la skate Ella es la otra portada a bogue Tú y B Le damos banda a los fake Vos titularon con Flay Sacamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken A ver Raúl ¿Qué se siente tener viceversa 20 semanas seguidas en los Top Chats? ¿Cómo se siente haber descubierto ¿Qué es lo que está hablando de Raúl? ¿Cómo se siente haber llenado 4, 8, 6 por río? ¿Cómo se siente ser el ACHI? ¿Cómo se siente? Un sexy Raúl ¿Qué piensas en la portada De la tiradera de... Pues, ¿qué les puedo decir? Prendí un fleißito Y esta la escribió Como media hora El que está detrás de todo esto Se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es El Zorro El que compone casi todo Produce, dirige todos sus proyectos Pues, claro A veces colaboramos con otras ideas Pues, claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los sensei Que somos más de 15 Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira De los 100 y pico shows Hemos tenido una agenda muy ocupada Muy ajetreada Estamos de Navidad Y quiero regalarle un poquito De pauta al niño Ustedes saben que de eso Está hecha su carrera Le dicen el joseador de pauta AKA el mamón del género No tenemos que mencionar La mujer de nadie Ella no tiene la culpa De estar con un sabandija Y, pues, nada Les deseamos el bien también Feliz Navidad Y prospero año nuevo Por ahí viene Trapke Y a romper Estamos aquí Y no nos escondemos Me avisa pa' ver, ¿no? El siempre fue presita Desde el chamaquito Todos sabemos Que le copió La trenza a Raulito Lo más entretenido De que Chorri fue el pesito Ojalá este año Se le dé subir solito Todos los días Todos los días son wake and bake Con la pan y la cake Hay en la otra portada Bugger Luis B Le damos banda a los frey Vos titularon con Frey Sacamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken Estás cagao John Wick Con sus perros Te están buscando Me enteré Que el tour que anuncia Este no está llenando Mi banco Overway Callando boca Soy bien Harden Ojalá en el calentor Los míos Nunca falten Cuando te pilles Tú vas grabado Open season Pal venado A la nena le encanta Como bailarrao Fiel al bofetón Que te tengo apuntao Mantente escribiéndole a otro Pa' cagar chavo Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo Y también lo hago Bitch Las babies dicen Que yo sí soy la presión Todas quieren chingar En mi cuarto Prendan feelings Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que tenía que hacer Al boca Se la dejamos cagar Todos los días Son wake and bake Con la pan y el skate Ayer la otra portada Bogue Louis B Rick Owen Le damos banda Los frey Vos titularon con frey Sacamos a pasearlo Del bunker Con mi hunter Dale ronker Hombre del año Llama GQ Pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puede solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra Pa' que se descargue Ey Detenemos en el target Los tiburones Se salieron del tanque El más que escribe Es que explique el estanque 105 soldado en 6 meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá Mamá me crece Ustedes salvarían Aunque sean peces Me viste y sacaste banderas blancas Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Doctria pulmón En la río un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices Quién te escribió el verso de 911? Yo mi baby Somos como JZ Beyoncé Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una cien papeles Estaba a tu Twitter Hablando de las miles Chows que tú tienes Afrodisíaco Viceversa Todavía siguen en los char Tu disco lo usaron De free Ve nadie lo va a verte escuchar Las babies dicen Que yo sí soy la presión Todas quieren chingar En mi cuarto Prendan Philly Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón Se la dejamos caer Todos los días Son wake and bake Con la bang y la cake Y en la otra vuelta La boge U y B Le damos banda a los Frey Vos titularon con Frey Sacamos a pasearlo del bunker Con mi Hunter Dale ronken ¿Qué se siente tener Viceversa 20 semanas seguidas En los Top Chats? ¿Cómo se siente haber Descubierto Qué visto ¿Cómo se siente haber Llenado Cuatro ocho Viseos Corrido ¿Cómo se siente Un sexy? Un sexy Un sexy ¿Qué piensas en la portada? ¿Qué piensas en la portada? ¿Qué piensas en la portada? Pues claro A veces colaboramos con otras ideas Pues claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los senseis Que somos más de 15 Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira De los ciento y pico show Hemos tenido una agenda Muy ocupada Muy ajetreada Estamos de navidad Y quiero regalarle Un poquito de pauta Al niño Ustedes saben que De eso está hecha Su carrera Le dicen El joseador de pauta A.K.A. El mamón del género No tenemos que mencionar La mujer de nadie Ella no tiene la culpa De estar con un sabandija Y pues nada Les deseamos el bien también Feliz Navidad Y prospero Año Nuevo Por ahí viene TrapKey A romper Estamos aquí Y no nos escondemos Me avisas pa' vernos RAP RAP Él siempre fue un presita Desde el chamaquito Todos sabemos Que le copió La estrecha a Raulito Lo más entretenido De que Choli fue el pesito Ojalá este año Se le dé subir solito Todos los días Son wake and bake Con la pan y la cake Ayer la otra portada Bugger Luis B Le damos banda a los frey Bote y tú era un confray Sacamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken Estás cagao John Wick Con sus perros Te están buscando Me enteré que el tour Que anunciaste No estás llenando Mi banco overway Callando boca Soy bien Harden Ojalá en el calentón Los míos nunca falten Cuando te pilles Tú vas grabado Open season Son pal venado A la nena le encanta Como baila Raul Fiel al bofetón Que te tengo apuntao Mantente escribiendo A la otro Pa' cagas chavo Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo Y también lo hago Las babies dicen Que yo sí soy la presión Todas quieren chingar En mi cuarto Prendan Philly Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón Se la dejamos caer Todos los días Son wake and bake Con la pan y la cake Ayer la otra portada Bugger Luis B Rick Owen Le damos banda a los frey Bote y tú era un confray Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronker Hombre del año Llama GQ Pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puedes solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra Pa' que se descargue Ey Detenemos en el target Los tiburones Se salieron del tanque El más que escribe Es que explique el estanque 105 soldados En seis meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras más me lo mato Más mamá me crece Ustedes se varian Aunque sean peces Me viste y sacaste bandera blanca Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Doctrías pulmón En la río un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices quién te escribió el verso de 9-11? Yo mi baby somos como J.C.B. 11 Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una sin papeles Estaba todo Twitter Hablando de las miles Chows que tú tienes Afrodisíaco Viceversa Todavía siguen en los chajal Tu disco lo usaron de free Ve nadie lo va a vuelto a escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi puerta Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al vocón se la dejamos caer Todos los días son wake and wake Con las bandas en el skate Y la otra portada a boker Tú y B Le damos banda a los frey Vos titularon con Frey Sacamos pasearlo del búnker Con mi honker Dale ronken Pero Rao ¿Qué se siente tener viceversa 20 semanas seguidas en los Top Chats? ¿Cómo se siente haber descubierto Qué visto Rao ¿Cómo se siente haber llenado Cuatro ocho liceos por río? ¿Cómo se siente seré La chica número uno actualmente? Rao 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 ¿Qué piensas en la portada De la tiradera de Pues ¿Qué les puedo decir? Prendí un felicito Y esta la escribí Como media hora El que está detrás De todo esto Se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es el zorro El que compone casi todo Produce, dirige todos sus proyectos Pues claro A veces colaboramos con otras ideas Pues claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los sensei Que somos más de 15 Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira De los ciento y pico show Hemos tenido una agenda Muy ocupada Muy ajetreada Estamos de navidad Y quiero regalarle un poquito De pauta al niño Ustedes saben que de eso Está hecha su carrera Le dicen el joseador de pauta AKA el mamón del género No tenemos que mencionar La mujer de nadie Ella no tiene la culpa De estar con un sabandija Y pues nada Les deseamos el bien también Feliz Navidad Y prospero año nuevo Por ahí viene TrapKey a romper Estamos aquí Y no nos escondemos Me avisas pa' vernos El siempre fue presita Desde el chamaquito Todos sabemos que le copió La trenza a Raulito Lo más entretenido De que Chorri fue el pesito Ojalá este año Se le dé subir solito Todos los días son wake and baby Con la bang y la cake Hay de la otra portada Bugger Luis B Le damos banda a los frey Bote y tu era un confray Sacamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken Estás cagao John Wick Con sus perros Te están buscando Me enteré Que el tour que anuncia Estés no estás llenando Mi banco Overway Callando boca Soy bien Harden Ojalá en el calentón Los míos Nunca falten Cuando te pilles Tú vas grabao Open season Pa'l venao A la nena le encanta Como baila Raul Fiel al bofetón Que te tengo apuntao Mantente escribiendo La otro Pa' cagas chavo Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo Y también lo hago Bitch La baby Dicen que yo Si soy la presión Todas quieren chingar En mi cuarto Prendan Philly Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón Se la dejamos caer Todos los días Son wake and make Con la bang y la cake Ayer la otra portada Boge Bitch Louis B Río Le damos banda A los frey Bote y tu era un confray Sacamos pasearlo Del bunker Con mi hunter Dale ronker Hombre del año Llama a GQ Pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puede solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra Pa' que se descargue Ey Detenemos en el target Los tiburones Se salieron del tanque El más que escribe Es que explique el estanque 105 soldados en seis meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá Mamá Me crece Ustedes se agarrían Aunque sean peces Me viste y sacaste banderas blancas Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Dos, tres, a pulmón En la río un listón No te vas mi song Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices Quién te escribió el verso de 9-11? Yo mi baby Somos como J.C.B. 11 Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una son papeles Estaba todo Twitter Hablando de las miles Chows que tú tienes Afrodisiaco Viceversa Todavía siguen en los charts Tus discos lo usaron de free Nadie los ha vuelto a escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and baby Con las bandas y las cake Ella la otra portada a boge Tú y me Le damos banda a los frey Vos titularon con Frey Sacamos a pasear lo del bunker Con mi hunker Dale ronca A ver Rao ¿Qué se siente tener viceversa 20 semanas seguidas en los Top Chats? ¿Cómo se siente haber descubierto Que esto es el número de uno? ¿Cómo se siente haber llenado Cuatro ocho liceos corridos? ¿Cómo se siente ser el La chica número uno actualmente? Un sexismo Un sexismo ¿Qué piensas respecto De la tiradera de... Pues, ¿qué les puedo decir? Prendí un felicito Y esta la escribí como media hora El que está detrás de todo esto Se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es El Zorro El que compone casi todo Produce directo Sus proyectos Pues, claro A veces colaboramos con otras ideas Pues, claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los Sensei Que somos más de 15 Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira De los ciento y pico show Hemos tenido una agenda Muy ocupada Muy ajetreada Estamos de Navidad Y quiero regalarle Un poquito de pauta al niño Ustedes saben que De eso está hecha su carrera Le dicen El joseador de pauta A.k.a. El mamón del género No tenemos que mencionar La mujer de nadie Ella no tiene la culpa De estar con un sabandija Y, pues, nada Les deseamos el bien también Feliz Navidad Y prospero año nuevo Por ahí viene TrapKey A romper Estamos aquí Y no nos escondemos Me avisas pa' ver, ¿no? Rau, rau Él siempre fue un presita Desde el chamaquito Todos sabemos Que le copió La trenza a Raulito Lo más entretenido De que el sol y fue el besito Ojalá este año Seré eso Muy solito Todos los días son Wake and baby Con la pan y la skate Hay de la otra portada Bogue Rui B Le damos banda a los fake Bote y tú era un conflase Acabamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken Está cagao John Wick Con sus perros Te están buscando Me enteré que el tour Que anunciaste No está llenado Mi banco Overway Callando boca Soy bien Harden Ojalá en el calentón Los míos Nunca falten Cuando te pilles Tú vas grabado Open season Pal venado A la nena le encanta Como baila Rau Fiel al bofetón Que te tengo apuntao Mantente escribiendo A la otro pa' caga chavos Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo Y también lo hago Bitch Las babies dicen Que yo sí soy la presión Todas quieren chingar En mi cuarto Prendan Philly Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que tenía Que hacer Al bocón Se la dejamos cagar Todos los días Son wake and wake Con las bandas Y la skate Ella la otra portada Bogue Louis B Rick Owen Le damos banda A los frey Botti Tú eres un confray Sacamos a pasearlo Del bunker Con mi hunter Dale ronque Hombre del año Llama a GQ Pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puedes solo Que alguien los cargue Un psiquiatra Pa' que se descargue Ey Te tenemos en el target Los tiburones Se salieron del tanque El más que escribe Es que explique el estanque 105 soldados en 6 meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá mamá me crece Ustedes se varían Aunque sean peces Me viste y sacaste Banderas blancas Cuando juego No sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabes Que soy la pampa Rolling Stone Dos, trías, pulmón En la Río, un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro Entonces ¿Por qué no dices ¿Quién te escribió El verso de 9-11? Yo mi baby Somos como J.C. Beyoncé Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una sin papeles Estaba todo Twitter Hablando de las miles Show que tú tienes Afrodisiaco Viceversa Todavía siguen en los chajal Tu disco lo usaron De free Nadie lo ha vuelto a escuchar Las baby Dicen que yo Si soy la presión Todas quieren Chingar en mi cuarto Prendan Philly Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que Tenía que hacer Al bocón Se la dejamos caer Todos los días Son wake and bake Con las bang en el skate Ella es la otra portada Bogue Tú y B Le damos banda A los fake Vos titularon con Flay Sacamos a pasearlo Del bunker Con mi honker Dale ronken ¿Qué se siente Tener viceversa 20 semanas Seguís en los top chats ¿Cómo se siente Haber descubierto ¿Cómo se siente Haber llenado 4 ocho ¿Cómo se siente Seré la chance Para uno actualmente Un sex symbol Un sex symbol Que piensa En la portada De la tiradera De Pues ¿Qué les puedo decir? Prendí un felicito Y esta la escribí Como media hora El que está detrás De todo esto Se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es El Zorro El que compone casi todo Produce, dirige Todos sus proyectos Pues claro A veces colaboramos Con otras ideas Pues claro que sí Si yo quiero Que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los sensei Que somos más de 15 Y todos tenemos Más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira De los 100 y pico shows Hemos tenido una agenda Muy ocupada Muy ajetriada Estamos de navidad Y Quiero regalarle Un poquito de pauta Al niño Ustedes saben Que de eso Está hecha su carrera Le dicen El joseador de pauta A.k.a. El mamón del género No tenemos que mencionar La mujer de nadie Ella no tiene la culpa De estar con un sabandija Y pues nada Les deseamos el bien también Feliz navidad Y próspero año nuevo Por ahí viene Trapke Y a romper Estamos aquí Y no nos escondemos Me avisa pa' ver ¿No? R.A.K.R.O. Todos sabemos Que le copió La trecha a Raulito Lo más entretenido De que chole Fue el pesito Ojalá Este año Se le dé Subir solito Todos los días Son wake and bake Con la pan y la skate Hay en la otra portada Bugger Luis B Le damos banda a los frey Vos titularon con Frey Sacamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken Estás cagao John Wick Con sus perros Te están buscando Me enteré Que el tour Que anunciaste No estás llenando Mi banco Overway Callando boca Soy bien Harden Ojalá en el calen Todos los míos Nunca falten Cuando te pilles Tú vas grabado Open season Pal venado A la nena Le encanta Como baila Raul Fiel al bofetón Que te tengo apuntao Mantente escribiéndole a otro Pa' cagar chavo Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo Y también lo hago Las babies dicen que yo Si soy la presión Todas quieren chingar En mi cuarto Prendan Philly Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que tenían Que hacer Albo con celas Dejamos cagar Todos los días Son wake and bake Con la pan y la cake Ayer la otra portada Boge Louis B Río Le damos banda a los frey Boge Y tú era un conflate Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronker Hombre del año Llama a GQ Pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puede solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra Pa' que se descargue Ey Detenemos en el target Los tiburones Se salieron del tanque El más que escribe Es que explique el estanque 105 soldados En seis meses Baby Vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá Mamá me crece Ustedes salvarían Aunque sean pesos Me viste y sacaste Banderas blancas Cuando juego No sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Dos, tres, a pulmón En la río un listón No te vas mi son Si tú eres el más duro Entonces ¿Por qué no dices Quién te escribió El verso de 911? Yo mi baby Somos como J.C.B. Y once Donde nosotros Cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión Una sin papeles Estaba todo Twitter Hablando de las mil De show que tú tienes Afrodisiaco Viceversa Todavía siguen en los chars Tu disco lo usaron De free Ve nadie los ha vuelto a escuchar Las baby Dicen que yo Si soy la presión Todas quieren Chingar en mi cuarto Prendan Philly Porque hoy lo maté Estos cabrones Sin cojones Me tienen Hice lo que Tenía que hacer Al bocón Se la dejamos caer Todos los días Son wake and bake Con la bang Y el skate Ella la otra portada Bogue U y B Le damos banda A los fake Vos titularon con Frey Sacamos a pasear Lo del bunker Con mi honger Dale ronken Le ronken Le ronken ¿Qué se siente Tener viceversa 20 semanas Seguiden en los top chats? ¿Cómo se siente Haber descubierto Qué ronken ¿Cómo se siente Haber llenado 4, 8, 10 Corrido ¿Cómo se siente Se le da chanta Súper uno actualmente? Rao Rao Que piensa El respeto De la tiradera De Pues ¿Qué les puedo decir? Prende un felicito Y esta la escribí Como media hora El que está detrás De todo esto Se llama El zorro Síganlo en Instagram El que es el zorro El que compone casi todo Produce directo Sus proyectos Pues claro A veces colaboramos Con otras ideas Pues claro que sí Si yo quiero que todos los míos Coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los sensei Que somos más de 15 Y todos tenemos Más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira De los ciento y pico show Hemos tenido una agenda Muy ocupada Muy ajetreada Estamos de navidad Y Quiero regalarle Un poquito de pauta Al niño Ustedes saben Que de eso Está hecha su carrera Le dicen El joseador de pauta A.k.a El mamón del género No tenemos que mencionar La mujer de nadie Ella no tiene la culpa De estar con un sabandija Y pues nada Les deseamos el bien también Feliz navidad Y prospero año nuevo Por ahí viene TrapKey A romper Estamos aquí Y no nos escondemos Me avisas pa' vernos Rau Rau Él siempre fue un presita Desde el chamaquito Todos sabemos Que le copió La trenza a Raúlito Lo más entretenido De que Chorri fue el besito Ojalá este año Cancear el ex Muy solito Todos los días Son wake and baby Con la pan y la steak Hay en la otra portada Bugger Louis V Le damos banda a los frey Bote y tú eres un confray Sacamos pasearlo del bunker Con mi honker Dale ronken Está cagao John Wick Con sus perros No te están buscando Me enteré que el tour que anunciaste No estás llenando Mi banco overweight Callando boca Soy bien Harden Ojalá en el calentón Los míos nunca falten Cuando te pilles Tú vas grabado Open season Pal venado A la nena le encanta Como baila Raúl Fiel al bofetón Que te tengo apuntao Mantente escribiéndole a otro Pa' cagas chavo Nada prestao Aquí está todo pago Yo lo digo Y también lo hago Bitch Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuarto Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Y si es lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and baby Con la band y la skate Hay otra portada bugger Louis V Le damos banda a los frey Boti tú era un conflade Sacamos a pasearlo del bunker Con mi hunter Dale ronker Hombre del año Llama GQ pa' que me retrate Tú no das palo Tú eres un cargabate Ni usando corcho La sacas del parque No puede solo Que alguien lo cargue Un psiquiatra pa' que se descargue Ey Detenemos en el target Los tiburones se salieron del tanque El más que escribe Que explique el estanque 105 soldados en 6 meses Baby vamos a hacerlo Antes que el show empiece Mientras mamelo Mamá mamá me crece Ustedes salvarían Aunque sean peces Me viste y sacaste banderas blanca Cuando juego no sales de la banca Tú no ganas ni con trampa Tu RD sabe que soy la pampa Rolling Stone Doctria pulmón En la río un listón No te vas mi song Si tú eres el más duro entonces ¿Por qué no dices quién te escribió el verso de 9-11? Yo mi baby somos como J.C.B. 11 Donde nosotros cantamos Nadie te conoce Leal con la aportación Pero pa' la misión una sin pa' tele Estaba todo Twitter hablando de las miles de shows que tú tienes Afrodisíaco, viceversa, todavía siguen en los charles Tu disco lo usaron de free Ve, nadie lo va a vuelto a escuchar Las babies dicen que yo sí soy la presión Todas quieren chingar en mi cuerpo Prendan Philly porque hoy lo maté Estos cabrones sin cojones me tienen Hice lo que tenía que hacer Al bocón se la dejamos caer Todos los días son wake and wake Con las bandas y la skate Y la otra portada a boker Tú y B Le damos banda a los fake Vos titularon con Flay Sacamos a pasearlo del búnker Con mi honker Dale ronken Pero Rao, ¿qué se siente tener viceversa? 20 semanas seguidas en los Top Chats ¿Cómo se siente haber descubierto qué visto? ¿Cómo se siente haber llenado 4 chocos por río? ¿Cómo se siente ser el chico número 1 actualmente? Rao, 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 Rao ¿Qué piensas en la portada de la tiradera de...? Pues, ¿qué les puedo decir? Prendí un felicito y está en el creepy como media hora El que está detrás de todo esto se llama El Zorro Síganlo en Instagram El que es el zorro El que compone casi todo Produce, dirige todos sus proyectos Pues claro, a veces colaboramos con otras ideas Pues claro que sí Si yo quiero que todos los míos coman ¿Tú me entiendes? Un saludo a los sensei Que somos más de 15 Y todos tenemos más plata que tú Estamos de vacaciones Terminamos la gira de los 100 y pico shows Hemos tenido una agenda muy ocupada Muy ajetreada Estamos de Navidad Y quiero regalarle un poquito de pauta al niño Ustedes saben que de eso está hecha su carrera Le dicen el joseador de pauta AKA el mamón del género No tenemos que mencionar la mujer de nadie Ella no tiene la culpa de estar con un sabandija Y pues nada, les deseamos el bien también Feliz Navidad y prospero año nuevo Por ahí viene TrapKey a romper Estamos aquí y no nos escondemos Me avisa pa' vernos Me avisa pa' ver, ¿no? Rock, rock Él siempre fue un presita Desde el chamaquito Todos sabemos que le copió la trenza a Raulito Lo más entretenido de que son y fue el pesito Ojalá este año se le descubri solito Todos los días son wake and bake Con la pan y la cake Ahí en la otra portada bugger Tú y B Le damos banda a los Frey Vos y tú eras un conflate ¡Gracias! ¡Gracias!